Ayer hablé con un tipo muy formal Padre de familia y un marido ejemplar Su nombre es Prometer y su apellido Mentir Edicta las normas y como has de vivir Déjeme decirle y con mucha educación Que mi patria es mi guitarra y mi nación solo yo Hoy quiero enseñarle mi mundo Y preste atención a todo lo que ve y guarde bien su honor Conocerá usted a María en la esquina noche y día Fue violada por su padre, la del suelo su madre Y se cometió un gran fallo Tiene el mono y no hay caballo Y el niño que está llorando con seis años bendicando ¡Ey Tony! Tiene el mono y no hay caballo La única bandera que me pone de pie Son las bragas de una mujer El único himno que me hace estremecer Son dos birras Y esperar amanecer Y esperar amanecer El borracho de la esquina es licenciado en medicina A ese viejo que empujaste A ese viejo que empujaste la pensión Tú le robaste Si durmiera entre cartones Entre putas y ladrones Si pasara usted hambre y frío Entendería lo que digo ¡Suscríbete al canal! Déjeme escupirle pero con educación Y cuando llegue a la Monclo Haga una comparación Todo lo que ha visto Esa es mi religión Por cierto Un donativo La cartera y su reloj ¡Venga! Lo que el viento se dejó Fueron tipos como tú Ni con todo tu poder Nos podrás quitar la noche Ni con todo tu dinero Nos podrás robar la calle Ni con toda tu ambición Nos podrás dejar sin sueños Tienes el himno nacional Nosotros el rock and roll Lo que el viento se dejó ¡Venga! ¡Venga! Conociste a mi marido, borracho de la esquina Ay, Felipe, ven a mi vida Si tuviera tres cartones, entre putas y ladrones Ay, Felipe, ven a mi vida